Se conoció el explosivo plan de Milley para desratizar a Tecnópolis que hace colapsar a los K. Perdía 1.100 millones de pesos al año. Dicen en el gobierno actual que había deudas con proveedores por 400 millones de pesos. Entonces lo que tenés es, lo van rodeando. Mundo Tecnópolis, ¿te lo acordás? Inauguración, Cristina, después llegó el primo hermano de Tecnópolis, que te lo quiero compartir, Luis, para que tengas una noche de viernes cargada. El primo hermano, a ver. Sí, veámoslo a Paca Paca, dale. Una batalla cultural desde las cavernas hasta, andás a ver dónde llega esto, ¿no? Hasta saber a dónde llega. Y esto, Luis, en el marco de, recordemos, en campaña, donde el hoy presidente Milley decía, bueno, quiero que a Miquel no lo vean por Paca Paca, quiero que visiten de nuevo Orlando, muy en el modo de época Carlos Menem y el busto de Carlos Menem, muy en la época Vuelven los 90. Y ahora apareció la tercera de las patas, digo, venimos de Cristina, inauguración, relato cultural. Bueno, después tuvimos a Paca Paca como concepto, que también lo veíamos ahí. Y ahora te llevo a Super Park. ¿Estás listo para el Super Park? O sea, no te privás de nada. Ahí estás viendo. Esto se está, viste, como muy bajo perfil, se está moviendo. ¿Y por qué se llama Super Park? O sea, ¿vos decís que Tecnópolis no existe más? Tecnópolis está cada vez más rodeado por el mundo privado. Resulta que el otro día, en el marco de la presentación, mirá, Tecnópolis, dirían los americanos, by Super Park, viste, cuando le ponen la firma Super Park, la diversión total, va a estar rodeado por una montaña rusa. Esto tiene que ver con una investigación que hizo Lucía Pereira, una periodista de La Nación, que lo que vio fue lo siguiente. Primero, estaba allí el avión de aerolíneas, viste, cuando vas por la General Paz, en Villa Martelli, lo tenés todavía, lo tenés ahí. Después tenías el dinosaurio ese gigante que vas viendo. De golpe lo rodeó un circo, que es el circo de Flavio Mendoza. Ah, sí, es cierto, sí. Sí, muy bien le iba a Flavio Mendoza, o le iba en ese momento. Bueno, ahí lo tenés que va a estrenar, creo, la nueva obra. De golpe también lo rodea otro mundo privado, que va a inaugurar en estos días, va a abrir los jueves, viernes, sábado y feriados, que es este parque, Super Park, para el kirchnerismo, un parque muy berreta, así lo han definido. Y te doy algunos números de por qué sucede esto. ¿Por qué? Perdía 1.100 millones de pesos al año. Tecnópolis. Tecnópolis. Wow. Desde el kirchnerismo lo que te dicen es, no perdía eso, se invertía para la construcción cultural. Son 50 hectáreas. Es ideología, te bajo un poco de línea también. Tecnópolis. Bueno, es que ahí te acordás lo que pasaba con la historia, cuando miraba los dibujitos. Los dibujitos tenían claramente una línea bien sesgada. Sí, sí, sí. No es que eran... Eran nacionales y populares. Directamente, y no por la idea de que sea argentino es malo, sino básicamente porque te bajaba línea de quiénes eran los referentes históricos buenos y quiénes sean los malos. Inclusive dicen, en el gobierno actual, que había deudas con proveedores por 400 millones de pesos. Ah. Entonces lo que tenés es, lo van rodeando, ¿viste? Cuando vas rodeando la manzana. Le están rodeando la manzana y ya la tienen completamente tomada, digamos. Sí. ¿Y qué vendría a ser este? ¿Cómo se llama? Super Park. ¿Y qué vendría a ser? ¿Un Little Park? Eso es, bueno, ahí está. Es un Little Park moderno, el siglo XXI. Pasó inadvertido el otro día cuando fue Nicolás Pose a declarar dentro del Congreso Nacional que una de las preguntas que le hizo uno de los representantes kirchneristas tenía que ver con, se confundió y dijo el Central Park. El Central Park no era, no estaba hablando de Nueva York, sino que estaba hablando concretamente de este Super Park. Ah, mirá vos. Que tiene una montaña rusa. Este es el Flyer, que todavía tiene algo de nacional y popular, ¿no? ¿El Flyer? El Flyer de Tecnópolis, sí, obvio, sí. Es del Super Park con Tecnópolis, con imágenes claramente de banco de imágenes. La diversión total, volvés al futuro y acá está el predio donde también lo vamos sobrevolando. Te di el crédito de Lucía Pereira y con esto de empezamos a rodear la manzana vas a ver que cada vez hay más actividades privadas y menos paca-paca. Bueno, esto es parte de la deskirnerización que está haciendo el Gobierno de la Libertad Avanza de las expresiones culturales, o mejor dicho, de las organizaciones, los predios que van desde el centro, bueno, no se llama más centro cultural, ¿cómo se llama? El Palacio de la Libertad. ¿Paca-paca no existe más? No, Paca-paca sí existe. Si existe, va cambiando la composición de kirchnerismo en sangre dentro de lo que vos ves en la señal. Bueno, en Canal 7, o en la televisión pública, ¿cómo se llama ahora la televisión pública? ¿Se sigue llamando televisión pública? Se sigue llamando televisión pública. Vos por ahí te recordás a Zamba. A Zamba. ¿Te acordás de Zamba? Sí, sí. No era un gran televidente de Zamba, pero sí me acuerdo de Zamba, porque le vas a poner a Zamba ahora. No, no te traje a Zamba. Ah, no, no, bueno, bueno. La motosierra del presidente sigue a toda marcha y en esta ocasión entra en las 50 hectáreas que comprenden el predio que lindera con la General Paz y fue uno de los emblemas del kirchnerismo durante la última década. La batalla cultural para Milley es uno de los puntos más importantes de su gobierno y así como terminó con el Centro Cultural Kirchner, que ahora se llama Palacio Libertad, y quitó todas las referencias que es el socialismo, ahora se conoce el nuevo plan para reformar Tecnópolis, donde habrá diferentes emprendimientos privados como el circo de Flavio Mendoza o una especie de parque de atracciones. Este andro de zurdos perdía más de mil millones de pesos al año, aunque lo quisieran justificar como una inversión y era puro adoctrinamiento. Milley sigue recortando paso a paso y tratando de sanar las cuentas antes de poder privatizar definitivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!